La arquitectura además de funcionar, se debe de convertir en escultura para la propia ciudad. Nosotros hacemos piezas de un gran organismo que es una ciudad, que se van encajando y hacen que una ciudad sea bella o sea fea. Aún cuando en México es muy discutible eso, pues queremos que nuestro granito de arena en el paso por esta tierra sea hacer edificios que cooperen para la unidad urbana de la Ciudad de México. El caso más importante quizás fue este, el World Trade Center. El World Trade Center realmente es un edificio que se simplificó formalmente de tal forma que pues es una escultura. Se convirtió en una escultura urbana que se simplificó en tres formas. La curva del norte, el prisma que da hacia el sur y la corona redonda. Esto así de sencillo, que se puede platicar en diez segundos, pues fueron tres y cuatro años de desarrollo con grandes problemas y grandes retos a solucionar. Mezclar un edificio viejo con el nuevo, etc. Pero bueno, la meta finalmente después de todo, después de tantos años, nos queda la satisfacción de haber puesto esta escultura en la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es lo que recibimos el día de la, de que tenemos que hacer el concurso del World Trade Center. Este es el terreno, esto es Insurgentes, esta parte de aquí, esta avenida, Insurgentes, Insurgentes, que era importante Este es el poliforum Que quiero aclarar que no era parte del proyecto Es el poliforum Y todo esto que estoy aquí asurando No es parte del proyecto O sea, éramos vecinos del poliforum Eso es lo que se nos asignó de terreno Y esto que voy a marcar Es el terreno con el que trabajamos Que es toda la manzana del Parque de la Lama Que daba insurgentes y amontecitos De esta manera Con una colinancia así Después la calle, colinando con la calle de Dakota Toda esta manzana Y luego esta manzana que es la de Dakota Con Altadena, Chicago y del Parque Que eran 27 minutos cuadrados aquí Entonces esto era la realidad Y en este conjunto teníamos que hacer Que solucionara financieramente Que fuera negocio la torre Y la torre que existía es esta Que estoy aquí marcando Con esta forma toda irregular Que era realmente una filigrana de forma O sea, una forma muy muy complicada Con un volumen de elevadores Hacia el norte Para acá está El norte Perdón, el sur Y para acá está el norte Entonces la fachada norte Tenía este volumen de elevadores Y toda la más torre Eran estas columnas triangulares Con esta losa Con un remate Totalmente irregular Yo diría que Cero Parejo Muy complicado Lleno de chipotes Y además No coincidían Y que algo se le tenía que hacer a eso El edificio además En 1985 Aquí estoy hablando Y cuando hicimos este concepto Era 1992 En 85 Siete años antes Había sufrido el temblor De México Y en el temblor Esta torre En donde estaban aquí dentro Los medidores Del Instituto Mexicano de Sismología Se había registrado un movimiento Como un coleteo de la torre O sea, se mantenía rígida en su centro Y coleteaba a los lados Como está este modo de vibración Entonces así Esta fue la información que me dieron Este basamento Era estacionamiento Con unas rampas de entrada Por la zona de Motecitos Y salida por la zona de Motecitos Este es un estacionamiento viejo Así Con sótanos En bastante mal estado Pero no era suficiente Que el precio de todo el terreno Fuera simplemente recuperado Por el negocio De una torre de oficinas Tenía que tener más componentes Dentro del mapa Digamos De las necesidades Teníamos que resolver Un centro comercial O sea La torre de oficinas Que era el Digamos que Aprovechando la estructura De la torre Que ya estaba Ahí construida Y había que remodelar Y digamos que Actualizar Había que Concebir un centro comercial Oficina Oficina más o menos Como unos 100 mil metros cuadrados Tenemos que desarrollar Por programa Centro comercial Por lo menos Unos 50 mil metros cuadrados De centro comercial Después un centro De exposiciones Y convenciones De como de unos 40 mil metros cuadrados Y luego después un hotel De aproximadamente 500 llaves ¿No? Todo esto Con un estacionamiento Que le diera servicio A todo el conjunto Entonces Realmente el problema Era ¿Cómo pongo Todos estos elementos De esta manera? ¿Y cómo integro Que esta parte Del terreno Y esta parte Del terreno Funcionaran Como un solo proyecto? Esto pues Me lo llevé A la mente Lo teníamos Ahí encima Hacíamos Cómo hacer Un conjunto Que fuera Un solo conjunto Con unidad Y yo creo que El punto de partida De todo esto Fue realmente La solución Del propio edificio El propio edificio Nos dio la solución De todo lo demás De una forma La verdad Bastante Bastante fuerte Y clara Como deben de ser Los conceptos O sea Los conceptos Yo creo que Tienen que ser fuertes Porque si no son Fuertes y claros No rigen Y al no regir No te dan La pauta Para organizar Los elementos Arquitectónicos La pausa La dio El propio edificio El propio edificio Que era el reto Más importante Cómo hacer De aquí sacar De una estructura Que no llegaba Al programa De los 100.000 metros Los cuadrados Tenías que ampliar La torre De alguna manera Pero aprovechar Lo que había O sea Era La querían Ahora sí Que monja Y bailarina Era complicadísimo Y cuando bajé Al taller Y vi que El modo de vibración Del edificio Fue este Que ven aquí Aquí ves Cómo El proyecto El edificio Estaba este dibujo En el estudiador De Jorge Reynoso Y se veía claramente Cómo el edificio Tenía Había tenido Esta Esta forma Esta forma De vibración O sea El edificio Coleteaba Hacia los lados Tenía una Deformación De más De 250 De esta parte De desplazamiento ¿No? Coleteando así Y por otro lado Nos molestaba Mucho A nosotros El chipote Este que tenía El edificio Hacia el norte Que era Una columna De concreto Bastante Difícil De De ocultarla Los estructuristas Me pidieron Que buscáramos La manera De tener Elementos En este sentido Con columnas Para rigidizar Ese movimiento Entonces Nos ocurrió Yo ahí sentado Con Jorge Dijimos Sí ¿Por qué no Le digo ¿Por qué no Anulamos Este modo De vibración Con un concepto En donde Ocultemos Esta Esta Este chipote Negro Y crezcamos Metamos Aquí Un elemento Estructural Fuerte Que rigidice Y otro Acá Y ampliemos Esta parte Del edificio Porque además Había otro problema El sistema De entrepiso Del edificio Que heredamos Era de una Tridilosa Que tenía Uno veinte De peralte Y dejaba Alturas libres De los pisos De dos diez Toda esta torre Porque era El antiguo hotel De México Tenía dos diez De piso Terminado A plafón Terminado Imagínense ustedes Que tienen Un entrepiso De tres treinta De arriba A abajo O sea Del cero cero A tres treinta Es la cota Que había aquí Pero imagínate Que tú Usas De ese tres treinta Uno veinte Uno veinte Nada más Para la tridilosa Entonces te queda Una Un útil De dos diez Aquí Eso Era realmente Malo Porque Dos diez Es muy malo Para oficinas Comerciales Entonces no hay Nada que hacer Es lo que hay O sea Hay que Partir de lo que hay No podemos Ser nada más Bueno Pero en la ampliación Digamos que de aquí Para la derecha Está la ampliación Pues hay que Poner los pisos Terminados Como son Pero aquí Si podemos Bajarle a veinte Centímetros La losa Con traves De concreto Trave acá Entonces Como le gano Un metro Pues aquí Voy a tener Ya tres diez En lugar De dos diez Voy a tres diez Y hago Que las oficinas Más grandes Estén Hacia el norte Que son Las mejores oficinas Siempre el norte Es muy bueno Para oficinas Y dejamos Que los dos diez Que son los chiquitos Que iban a quedar acá Pues sean Realmente Este Oficinas chicas Hacemos la circulación En la parte baja Pegado a las columnas triangulares Y hacemos aquí Recortamos el edificio Para hacer un prisma Perfecto O sea Y le complementamos Un solo reventón Para emparejar Todo Todo el tema De filigrana Que tenía En un solo Digamos Un solo tirón Y nos queda De resultado Pues un prisma Un prisma Perfecto Y otro elemento Limpio Hacia el norte De cristal Con estos tres elementos Con el elemento cuadrado Con el elemento De crecimiento Hacia el norte Que además Nos quita el chipote De los elevadores Y nos crece el edificio Llegábamos a una planta Pues que tenía Que tener El tamaño Que nos daban Los cien mil metros cuadrados Construidos Reforzábamos el edificio Con estas cartelas No afectábamos El área comercial Me daba una serie De privados Bajitos Hacia el sur Chiquitos Porque pues Al ser chicos Podían estar Más bajitos Y hacia el norte Espacios grandes De tres Diez de altura ¿No? Entonces tienes Oficinas grandes Altas Oficinas chicas Bajitas de dos diez Una situación Muy eficiente Los elevadores Los ocultas En tu cartela Esta de cristal Y nos hacemos Nos dedicamos A hacer un prisma Perfecto Con una cartela Redonda Hacia el norte Que es muy definida Y un cilindro En la parte superior Entonces Creo que el concepto De esto Nos daba pauta Para organizar El concepto general El concepto general El concepto de eleficio ya como quedó, como comentaba yo hace ratito, nuestro prisma, este que se recortan algunas piezas y se rellenan otras losas para que quede perfectamente, perfectamente aplomo la fachada y perfecta con la fachada. Que además buscamos tecnológicamente la mejor asesoría a nivel internacional con unos asesores que habían trabajado con el arquitecto PEI en Dallas, en un edificio de Dallas de PEI. Nos trajimos para hacer la fachada perfecta que durara como ven ahora ya más de 20 años en forma impecable, sin manguetería exterior, vidrio a cuatro lados, pegados con un adhesivo estructural 3M que hace que la lluvia así de todo pase perfecto y se limpia. Y por eso se mantiene en tan perfecto estado el vuelto presente. Y ahora, y esta placa redonda de cristal que nos da esa sensación de que nos rompe la monotonea del cuadrado, nos oculta los elevadores, nos amplió la zona inmobiliaria, con espacios más altos que son estos rojos, y aparte nos ofreció un concepto que ahorita voy a explicar más adelante. Para llevar a cabo esta ampliación, pues teníamos un problema fundamental. Esto llevado al detalle, pues es una columna existente triangular, que es la que existía, y luego tengo aquí una columna separada cuadrada nueva de concreto. Esta columna nueva, la tengo que unir a la vieja, en forma que en este sentido actúen como una sola, en que en forma vertical esta se pueda asentar independientemente de esta, porque si no le doy una bisagra que logre que se asiente, a la hora que se asiente esta, se jala esta otra y se la tumba. O sea, esta columna tenía, este concreto ya estaba colado desde el 64, este concreto lo iba yo a colar nuevo en 95. Si yo no les pongo una junta dinámica, a la hora que este concreto se enjuta, o sea, se contrae, aunque sea centímetros, 20 centímetros por nivel o lo que fuera, si no hago una junta inteligente, se lleva esta, o sea, no puedo ligarla, armarla o la junta, porque esta se trae esta otra estructura y me lo tumba. Entonces aquí se hizo una placa soldada así, de esta manera, que tenía unos elementos así. Y en esta otra se encamisó la columna con otra placa así, que tiene otros elementos aquí. Con un peine. Y en este otro sentido se puso un perno. Pero visto de lado esta placa, o sea, viéndola, digamos, esta es la triangular y esta es la cuadrada, esta triangular tiene unas placas que vienen aquí así, y esta otra tiene otras placas que vienen aquí así, sujetas acá a esta columna y sujetas a esta columna. Y aquí la perforación que empalman las dos placas es una perforación así, en forma de hojar vertical, con un perno redondo. Este perno redondo que es este, evita, como no tiene holgura en este sentido, o sea, en este sentido, en este sentido sí se jala, en el sentido horizontal sí da rigidez, porque si esta columna se va para allá, o sea, o sea, o si esta se coletea, o sea, no se deja mover así, ¿me entiendes? Porque, pues esta, no puedes hacerse para acá, porque tiene esta hojala así, pero sí en vertical, en vertical esta sí se puede asentar y esta se puede quedar acá arriba, y este perno se va a desplazar así y así en la ranura de las placas. Y cada placa de estas mide una pulgada de espesor de fierro sólido. Y son como cuatro placas en un sentido y cuatro placas en otro sentido, con un ojal, con un perno cruzado y rematado. Entonces, esta bisagra se puso en cada una de las columnas que unían con la estructura entre la vieja y la nueva, para permitir que siendo dos edificios, uno hecho en 1964 a 1968 y otro en 1992, 95, tuvieran libertad de asentamiento, pero estuvieran ligados en forma horizontal para darse elegidez. Este proyecto fue elaborado por el doctor Colaso, que es un doctor muy famoso en ingeniería estructural por la parte americana y tropicalizado por el ingeniero Arturo Buendola en el México, para llevar a cabo este nodo y esta interacción. Y cada uno de los niveles, cuando se colaba, digamos que esta es la parte vieja y esta es la parte nueva, se colaban un poquito más arriba los niveles nuevos, quizás dos, tres centímetros por nivel, no me acuerdo exactamente cuál era la medida, pero se sabía que en el futuro el edificio nuevo, que es el viejo, se iba a asentar porque se comprime el contrato concreto con el tiempo. Y aquí se dejó una junta que no se notaba a lo mejor nada al principio, pero ahorita está en cero. O sea, sí fue un cálculo certero tanto del doctor Colaso como del ingeniero Buendola para poder llevar a cabo un colado que se asentó y hoy por hoy está a nivel. Pero sigue ligado por estos pernos que existen en cada nodo y en cada nivel. Entonces, vean la cantidad de pernos que se pusieron ahí para ligar la estructura con la estructura. Por eso ven doble columna, 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 columna. Este es como si fuera un edificio nuevo hecho junto al viejo que estaban las columnas del nuevo y del viejo. Este es el muro de la equidad ligado también con un perno aquí. Y luego los elevadores que estaban aquí se ampliaron hacia los dos lados haciendo el número de elevadores necesario para funcionar con los nuevos metrajes inmobiliarios porque la demanda de elevadores está en función del área que tú desarrollas por la planta y si creces la planta pues tienes que crecer los elevadores. Se manejaron los elevadores de Otis, Elevonic, electrónicos, además con los cubos de elevadores que había todos chuecos tenía que haber una certificación de elevadores de una forma muy importante. Esta fue la planta ya definitiva con los elevadores nuevos con las estructuras tanto la vieja como la nueva con el nuevo plomo del edificio liso totalmente depurado y lo que logramos es que este edificio realmente sea un símbolo y es un símbolo porque es recordable y es sencillo. Nosotros tenemos en la oficina aquí en Bosco Arquitectos tres principios desde que ustedes somos los mismos arquitectos con cambio de nombre pero que nuestro primer principio es simplicidad formal te explico el tema de la escala y luego te hablo del tema del color pero durante la explicación voy a hablar primero de la simplificación formal del edificio luego cómo dar la escala para poder entrar de una zona habitacional de baja escala cómo llegar a este monstruo cómo generar la escala para entrar y luego el color que en este caso el color no significa que sea siempre pintura en este caso fue vidrio pero quisimos que el color siendo que es mucho vidrio lo que hay aquí son cuatro hectáreas de vidrio pues pues este pues tuviéramos un color amplia del cielo un azul como los antiguos cielos mexicanos tristemente ya son grises pero era azul el cielo y se igualaba el color del cielo con el color del cristal bueno todo esto viene al caso porque a la hora de hablar del conjunto ya entrando al conjunto aquí imagínense que este no está torre con lo que acabo de hablar ya con la nueva forma de mi este de mi círculo de mi de mi de mi curva ya el edificio ya tiene una forma diferente y es un edificio que está así y que esto ya se simplificó gracias a Dios a un prisma bien hecho como debe de ser y esto pues tiene sus rigidizaciones entonces es un edificio ya nuevo que tiene una cara diferente con esto esto inspiró para decir bien por qué no unimos el edificio el el ota y el ote b a través de una columna vertebral que sea como la forma del edificio que se expande y esta integración que sea tu circulación horizontal de todos los elementos que unas entonces todos tus elementos si esta es la columna vertebral la columna vertebral de un cuerpo es la que trae todas las instalaciones las conexiones eléctricas las instalaciones sanitarias hidráulicas todo el tema entonces aquí vamos a poner para los ingenieros les voy a dar el tema de que aquí metan todas las instalaciones en este sitio esto va a ser su columna vertebral y aquí se va a conectar el edificio de oficinas y aquí se va a conectar el centro de disposiciones y aquí voy a conectar el hotel y todo en sí todo lo que queda que es lo que es el mall este es el mall a su vez pues entonces aquí va a haber un ancla aquí ponemos otra ancla de remate del mall y este es mi mall comercial obviamente pues aquí tengo un gran lobby de domo domo comercial aquí dejo un remetimiento urbano interesantísimo para que Montecitos que era una calle chiquitita ante este monstruo se ampliara con una plaza plaza de las naciones en forma urbanamente mucho mejor relacionado con los edificios de enfrente entonces solito se fue armando el concepto quedó la espina vertebral los órganos conectados exposiciones acá tienda ancla número uno tienda ancla número dos todo ligado acá edificio conectado el hotel a lo largo del centro comercial se armaba muy bien y esto gracias a ese concepto se pudo organizar todo de una forma armónica faltaba que nos dieran permiso de que aquí se armara una bisagra en donde pudiéramos rentar el espacio tanto abajo porque se unió en sótanos y arriba para que nos concedieran esta concesión territorial del gobierno del distrito federal pero como en el concurso se lo presentamos a la Secretaría de Hacienda de esta manera unido le dijimos si pero me das esta concesión de uso por arriba y por abajo nos dijeron si la puedes usar como circulación pero no como espacio vendible entonces finalmente aquí hicimos una glorieta de circulación con un hueco tú llegabas por arriba circulabas alrededor te asomabas por la calle y te volvías a meter y en planta baja subías las escaleras eléctricas dabas la vuelta y cruzabas entonces pues este fue un concepto el concepto ganador realmente el concepto ganador en el concurso que se convocó en esa época fue esto pero todo estuvo inspirado en la misma curva del edificio que se expande a la curva de todo el conjunto que te da todos los órganos conectados a la espina vertebral increíble entonces como que se armó se armó muy bien platicado ahorita es muy fácil porque a lo mejor pues lo has visto desgraciadamente la crisis del 95 nos llevó pues a que nos hiciera este componente de acá y quedó cortado y luego ya no le han hecho gloria a este concepto y se hicieron cosas aquí que no tienen nada que ver con el concepto original pero que aquí después de esto ya totalmente se pueden ver en el render ahorita que están proyectando entonces aquí ya está aquí ya está el proyecto así en un en un chispazo como el concepto se respetó hasta el final entonces quedó aquí quedó aquí nuestra torre con su corona quedó el centro comercial que tenía aquí JCPenney's la tienda JCPenney's la tienda Sears que está por acá abajo del hotel y luego la circulación del mall era esto su rotonda como comentaba y luego las placas del hotel pues aquí están plasmadas las placas del hotel que eran las placas de circulación y cuartos a los lados el centro de exposición es todo esto entonces funcionó muy bien el conjunto para efectos del proyecto de conjunto como digo en 95 la crisis de México pues cortó el proyecto y de aquí para acá no se hizo nada y tristemente este concepto no se respetó y los futuros dueños ya no continuaron con el desarrollo que planteamos pero creo que fue era una era una una muy buena apuesta haberlo ligado de esta manera pero por lo menos nos quedó el símbolo que se ha vuelto decente de una forma que yo considero muy satisfactoria y otra de las cosas es que la categoría que tenía la plaza de Montecitos es importantísima para darle escala al acceso tristemente ahora le han construido locales adicionales en la plaza que no vienen al caso que yo creo que es un error pero este ojalá algún día recuperamos esa plaza como espacio urbano para darle lo que necesita la torre de presencia en su acceso amén a la torre de presencia